Grito tu nombre otra vez Digo Eva, yo estoy bien si sé que tú me esperas Dime si te marchas o te quedas A beber de nuevo de ayer Eva, dime de tu amor que es lo que queda Voy a echar la última moneda Me lo jugaré a cara cruz Eva, yo estoy bien si sé que tú me esperas Dime si te marchas o te quedas A beber de nuevo de ayer